Me preguntan por ahí, que por qué no logró el éxito, que es el traje del campeón, la ropa de posición, el atuendo del dinero. De algo me voy a hacer, con otras medidas de éxito, el sastra de perdonar, solo le pido imparar los trozos, que iré poniendo. De algo me voy a hacer, con otras medidas de éxito, el sastra de perdonar, solo le pido imparar los trozos, que iré poniendo. De algo me voy a hacer, con otras medidas de éxito, que iré poniendo. Algo más se va a agregar, que también me llamo éxito. El poder de ser entregar, lo mejor de mi cantar, lo que soy y lo que pienso. Cada vez que tengo fe, tengo éxito. 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 Gracias por ver el video.